Yo entré a estudiar música y tecnología cuando supe que tenía la posibilidad de poder estudiar. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la música, lo que desee hacer, lo que más me gusta, lo que más me llena. Y lo que necesito hacer, entrar a la Universidad del Pacífico por la malla, porque hay cuatro carreras dentro de uno, como tres carreras dentro de uno, por eso fue lo que más me llamó la atención. Me gusta la carrera porque hay teoría y música por medio, composición, y son como tres carreras en una, por eso fue lo que más me llamó la atención, que uno sale. Como productor musical, músico, y tecnología en sonido también va metido. Eso fue lo que más me llamó la atención de la carrera aquí en la Universidad. Entré a estudiar música y tecnología en sonido porque era la carrera que más me acomodaba y la que más me gusta, obviamente. Y no es porque solamente es música o tecnología en sonido, sino porque son ambas carreras y salgo como músico integral. Lo que más me gusta de mi carrera es que puedo compartir con mis compañeros, improvisar, hacer música, y por supuesto la vida universitaria acá, que es como lo entretenido. La Universidad del Pacífico me ofrece más oportunidades en el campo laboral, ya que tenemos mucho lo que es tecnología y además la música, que es lo más importante. La Universidad del Pacífico me ofrece más oportunidades en el campo laboral.